señores el boli pide a acroarte no lo nominen a los premios soberanos 2024 iniciamos con el boli bolívar valera que dice él que no creen los premios que fueron y que pidió acroarte de que por favor no no lo no miren ni a él ni a su programa el mañanero dice el que para dar espacio a otros vamos a escucharlo bueno señor y escuchar una boli el cual no quiere ser nominado en los premios soberanos porque quiere que le den el break a otro y por qué porque él no cree en los premios soberanos entonces el cual de lado boli o es que tú quieres que le den la oportunidad otra web que tú no tenés porque tú no creen los premios soberanos ustedes porque saben que no van para parte porque porque en la categoría que están le pasan el rolo hace rato y ellos debía ahora se está aceptan se están tú sabes se están sacando a la jugada y que di que no yo no quiero estar ahí porque ellos saben que hace rato le pasan el rolo los programas radiales que están más duro que más duro que el de ellos porque es una realidad y además por el trabajo y el contenido que hacen porque creo que pasa que boli boli es un buen comunicador es un programa bien chévere pero ellos no innovan en el contenido me entiendes los mismos temas la misma farándula tú me entiendes 12 no es por hablar pero a ese programa quien le ha dado el vamos a hacer el boom es luisin jiménez sin llegar a los medios otra vez aprovechó sino ese programa estuviera abatido el vídeo de una vez pero hay una no se te olvide que siempre manolo es bueno en su comedia sus cosas pero para estos altos asuntos de radio y en cotorra manolo no es que están no están duros como luisin luisin es la enciclopedia humana puede de álvaro o sea la enciclopedia de los consejos callejeros para que puedan entender mira con el boli hay un tema me pasa lo mismo que me ha pasado con varias personas yo tengo como podríamos decir sentimientos encontrados este muchacho el cual yo admiro por su carrera comunicacional la cual ha tenido un tipo que viene desde abajo desde ser igual que nosotros y ha podido triunfar en el mundo de la comunicación ahora bien cuál es la parte la espinita que yo tengo con el boli el cuestionamiento viene viene siendo en la parte política que feo se ve por ejemplo que un pueblo crea en ti confía en ti y que tú de una manera vamos a decir aproveche algo tan sagrado como la comunicación para capitalizar eso entonces después tú utilizar al pueblo y verte como un saltarín político boli esa parte para mí es la espina algo que le va a poner una mancha a tu carrera boli duro de verdad y te lo digo en esa parte admiro tu carrera profesional y ojalá dios me premie y me guíe mis pasos hasta donde llegado los tuyos pero como político boli no se lo deseo ni a mi peor enemigo porque en un momento tan convulso como de la historia como la república dominicana donde la sociedad amerita político más creíble más serio más honesto y tú convertirte en un saltarín y en un oportunista porque lamentablemente te ves así saltar de esto de aquello a que ya otra vez con el gobierno y te para empezar esa parte boli ahí de manera personal la macate un nuevo mayúsculo para mí si la idea era no seguir en la política y está por ejemplo josé la luz que hizo la luz no voy fuera pero este no este aprovechó como el pelé de se estaba hundiendo el partido que lo llevó al poder sin tener ningún arraigo político señalado así venga lo meten a una diputación la consigue entonces ahora viene le saque el cuerpo dura un tiempo no que he decidido entonces ahí estaba en un mitin político alabando eso era más perremedita ahora que 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 carolina mejía y que paliza que el mismo no necesitamos coherencia yo soy de lo que digo que tenemos que volver a lo político o sea de que por más que ustedes vean de que un deportista mete a la política un fracaso un artista se mete a la política otro fracaso los empresarios no tanto no son tan fracasos pero después lo de la demás ramón comunicador a la política otro fracaso hay están ahí las estadísticas o es mentira o mención m1 de lo que yo le he dicho un deportista en la política exitoso cual 3 aparece uno pero 3 exitoso y cuando y así por el estilo entonces no hay para que me puedan entender yo tenemos que volver lamentablemente a los políticos de políticos y vamos a votar por usted si no pero eso no es el tema porque aquí venimos a plan de otro tipo de cosas para no seguir metiendo pero mira esto del boli un consejo para el boli si el boli no quería que el mañanero saliera nominado a menos de que hayan cambiado el criterio de la selección denominado para que entonces envió el expediente para que entonces hizo porque de seguro le hizo llegar la verdad nueva verdad que acrobarte va a nominar a la gente por medalla ganar ya mente claro tiene su equipo en todos los cronistas a nivel nacional y los cronistas en el extranjero se reúnen pero eso no es así que ellos van a nominarlo porque ellos quieren no hay que enviar expediente como que no hay hasta donde yo sé por eso el año pasado cuando hicieron el criterio bueno vamos inscribirnos a croat y después no vamos a inscribirnos ahora bueno esta historia porque van de camilo este muchacho a él apeló la nominación porque no lo nominaron y él apeló o sea boli si tú no querías que te nominarán primero pero también es obligado que hay que nominarlo o sea también eso se apela si a mí no me nominan y yo voy a apelar aquí a mí que nominarme como youtuber del año los soberanos así ya lo sabe usted va conmigo para la capital que vamos a apelar eso entonces si boli no quería que lo nominaban primero no debió enviar la el expediente y si ahora que está nominado lo que debió hacer es apelar es y sáqueme de ahí y punto pero este todo es parte de lo que es la farándula dominicana seguimos el tema entonces y así es mira antes de para darte el dato que es que ya la está nominado en programa digital del año junto con politiqueando el programa de si yo sea el programa de andariego el programa que son todas las informativas todos los programas muy bueno creo que una categoría muy reñida los premios soberanos